Desde el municipio de Zitácuaro, el Semanario Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados en la región oriente del estado de Michoacán. Aquí, los detalles. El pasado 2 de octubre se inauguró la decimosexta edición de la Feria de la Esfera en Tlalpujagua, que permanecerá hasta el próximo 15 de diciembre. En su mensaje, el edil Ramón Emiliano García Rebollo puntualizó. Con el permiso de nuestro gobernador, el ingeniero Silvano Gabriel Esconejo, mi gran amigo, el niño Pascual Sigarra Paez, todos los presidentes que me detienen y me hicieron favor de acompañarnos en este evento, de cual nos sentimos privilegiados, nos sentimos de veras. Gracias, ingeniero, te agradecemos porque sabemos que es tu primer gira de trabajo y la distinción que nos has dado en Tlalpujagua, yo creo que es única que hemos tenido y te agradecemos con todo el corazón tu presencia aquí en nuestro municipio. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, se trasladó al municipio de Tuzantla para firmar el primer acuerdo de la estrategia denominada Mando Único. Durante su visita, el alcalde del municipio, Octavio Ocampo Córdoba, puntualizó. Gusto saludarlas, saludarlos, agradecerles mucho su presencia hoy, que se convierten en testigos de la firma del convenio de mando único que habemos de efectuar con el gobierno del estado. Muchas gracias. Nunca en la historia del municipio habían estado concentradas todas las fuerzas armadas de nuestro estado. Así es de que mi reconocimiento a el grupo Coordinación Michoacán, que hoy se encuentran con nosotros. Agradecerle al general Pedro Felipe Gurrola, comandante de la doceava zona militar. Gracias, general, por estar en tu santa. En el municipio de Tuxpan, autoridades municipales encabezadas por el alcalde Jesús Mora González celebraron el 417 aniversario de la fundación de Tuxpan. Un evento lleno de sabor, música y alegría en el que se entregó la presea Benedicto López Tejeda al maestro Alejandro Rafael Hernández Almazán. Cabe señalar que por primera vez se realizó un concurso gastronómico, evento coordinado por la Dirección de Cultura, con la participación de los municipios de Marabatío, Zitácuaro, Benito Juárez y Contepec, Michoacán, así como de Loro, Estado de México. En total participaron 13 platillos de conejo y 11 de guayaba. En el marco de la decimonovena edición de la tradicional Feria de Mole de Coatepec de Morelos en el municipio de Zitácuaro y acompañado por los diputados Norberto Antonio Martínez Soto y Pascual Sigala Paez, el presidente municipal Carlos Herrera Tello destacó que promoverá la detonación del turismo y los productos zitacuarenses, además de fortalecer las expresiones culturales. Carlos Herrera celebró la amplia participación de los pobladores de la comunidad y de los alrededores del municipio en esta feria que está por cumplir dos décadas de organización. Gracias al apoyo de los vecinos, invitó a cada uno de los asistentes a convertirse en promotores de Zitácuaro, de sus tradiciones, riqueza gastronómica y, sin lugar a dudas, de su historia. El pasado 27 de septiembre del año en curso, el presidente municipal de Jungapeo, Javier Hernández Rivera, en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado y a través de la Jurisdicción Sanitaria Nº 3, amplió el servicio de atención del Centro de Salud, mismo que ahora funciona a las 24 horas del día. Asimismo, entregó al servicio de los jungapenses una ambulancia equipada y atendida por personal calificado, la cual ofrecerá el servicio de traslado de manera gratuita para la población, cumpliendo así con uno de sus compromisos de campaña. Trabajaremos intensamente para poder cubrir las necesidades que la población había demandado por años, recalcó el Edil. El solucionar el tema de abasto de agua es prioritario para Tlalpujagua, ya que la demanda se ha incrementado gracias a la afluencia de turistas que año con año visitan el Pueblo Mágico, aseveró el presidente municipal Ramón Emiliano García Rebollo, quien destacó que ha sostenido pláticas con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, para optimizar el servicio. Detalló que hemos presentado proyectos para hacer una nueva red de distribución, un proyecto ambicioso para el que se programa una inversión de 100 millones de pesos a ejecutarse en dos o tres etapas. Asimismo, y como administración, hemos definido aterrizar de una vez por todas el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales, y otro para una planta potabilizadora. Informó para el Semanario Evolución Oscar Villeda.